Las hermosas reinas de diferentes comparsas engananaron esta primera precarnavalera y disfrutaron con el público que se dio cita durante todo el recorrido. Sí, es muy feliz de nosotros estar en esta primera precarnavalera, disfrutando del cariño del público, del pueblo cruceño. ¡Que viva el carnaval fuerte, cuñáfora! Presente aquí en la primera precar, muy contenta, muy feliz con toda nuestra alegría, colorido, aquí estamos presentes. ¡Esa gaviota! ¡Fuerto Paila, presente en la primera precarnavalera, muy contento de ser parte de esta primera! Hola, ¿cómo están? Soy Nicole Primera y estoy con los Campas Descontentos. Quiero decirle un fuerza carnaval y ¡que viva Santa Cruz! Y quien, por supuesto, de nuestra alegría, cariño y cedio a su público, fue la soberana del carnaval cruceño, Anabel Angus. Estoy feliz recordando estos momentos, estos lugares de nuestra Santa Cruz y antaño. Regalo que no cambien Santa Cruz y es la hospitalidad de su gente y yo estoy muy agradecida. El cariño de la gente, por supuesto, se ve demostrado hoy en el... ¡Hola! Sí, mira a toda la gente, los aplausos. Me llaman por mi nombre, estoy muy feliz, muy agradecida. Gracias a Dios y a Santa Cruz por esto. Saludos para ser puro. ¡Gracias a todos en pura vida! ¡Gracias a todos en pura vida!